Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Temblor hoy, sismo de 5.4, se sintió en Santander. El Servicio Geológico Colombiano informó sobre este sismo. El epicentro fue en Los Santos, Santander. En las últimas horas se registró un sismo de magnitud 5.4, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. Esta región es considerada como el segundo nido sísmico del mundo, después de Hindukuch, en Afganistán. El Servicio Geológico informó que este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 153 kilómetros, y según los reportes recibidos en la Central de Información, se sintió en Santander, Boyacá, Antioquia y Taldas. Las autoridades del departamento están haciendo un recorrido para evaluar los posibles daños que pudo dejar este sismo. Además, hay alguna información sobre estructuras dañadas y algunos lesionados por el movimiento telúrico. La región de Los Santos es una de las zonas sísmicas más grandes del mundo. Según el Servicio Geológico en la zona, habría una antigua placa de subducción que provocaría los sismos. Debido a esto, en Santander hay entre 20 y 40 movimientos telúricos diarios. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.